hola chicos como están bienvenido a otro vídeo de mi canal espero que se encuentren súper 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 bien en el vídeo de hoy voy a estar haciendo la depuración de mi paleta y más o menos tengo una idea de cuáles son la paleta que yo quiero depurar y cuáles son las que me quiero quedar vamos a empezar para que vídeo no sea largo ya aquí yo tengo par de paletas que son las que voy a empezar y se la voy a estar enseñando brevemente y luego es le voy a decir cuáles son las que me voy a quedar si me la voy a quedar la verte poniendo de este lado y si la voy a depurar la bata poniendo de aquel lado para que más o menos esto y empezando con esta que está aquí mi mito que es la de ya que hay nada y anastasia ver religios esta me la voy a estar quedando porque es una de mis favoritas de amastas y abuelos entonces me la va a estar quedando esta es otra que me llegó no hace mucho en una mixer box de horas y esta es la alba do va a estar quedando con ella este tono que tiene en el medio estará súper bonito y después si me gustan los colores que tiene además que no lo ha usado mucho tengo esta de beauty creation que es la calle check y esta la voy a estar depurando de mi colección simplemente por me gustan mucho los tonos pero tengo otros tonos en otra paleta además de que no me gusta mucho la pigmentación de esta paleta de los mates los metálicos están bien pero los mates no me gustan mucho así que la vuelta sacando de mi colección tengo esta que es la procesión de beauty bakery y también es esta otra que me gusta mucho la historia de colores pero la voy a estar sacando de mi colección simplemente porque desde que me llegó esta me llegó una cajita de poxycharm y en el que me llegó nunca lo utilizado porque cuando la probé la primera vez no me gustaron mucho lo metálico son demasiado sutiles y también los mates son bien bien sutiles no se ven como se ven en el pan solo voy a estar sacando porque no creo que no vaya a necesitar tengo esta que es de storybook cosmetics y esta es la robin hood y esta se ve así y esta de que me llegó también hay otra que la probé cuando me llegó y no es algo que me implosionó pero los mates también lo metálico también solamente como que no es una paleta que me atrae utilicé así que la voy a estar sacando tengo esta paleta que es es la ex fricking bats de bar y bien y su arcos merox creo que se pronuncia así así se ve la paleta esta paleta me llegó bueno la ordené hace poco y claramente me voy a estar quedando con ella porque no le da el uso que le le querió dar me gusta mucho la historia de color es única en mi colección lo único problema es este morado que tiene aquí pero después todos los mate y metálico trabajan súper súper bien y me gusta mucho la paleta y la historia de color así que me la voy a estar quedando Tengo esta de Seattle London que se ve así y esta me gusta mucho la historia de color es algo que a mí lo personal me gusta los metálicos tienen como fórmula diferente como esta que tiene más brillo este como un poco más metálica y se sienten súper cremosos los mates o sea está súper súper buena yo sé que no la voy a utilizar y si no la voy a estar utilizando prefiero no sacarla de mi colección así que esta se va tengo esta de Beauty Bay que es la Fiery y se ve así por dentro y esta creo que me la voy a estar quedando por ahora pero si me veo en un futuro sacándola de mi colección tengo esta de Orange Eye que es la Salomé y esta me gusta mucho la historia de color me gustan mucho los metálicos, los mates y después sí me voy a estar quedando con ella tengo esta que es de Pammagrass y esta es la la número 6 y obviamente que aparte de que son súper súper caras me encanta la historia de color esta es una de mis favoritas así que obviamente que me voy a estar quedando con ella tengo esta que es la Modern Renaissance de Ana Salsa Beverly Hills y por ahora me quiero quedar con ella porque aunque no la estoy utilizando mucho cada vez que la uso me gusta mucho lo que me hago con ella así que me quiero quedar con ella por ahora tengo esta que es la Whatever the Colourpop y con esa también me voy a estar quedando porque no tengo mucha paleta que tengan solamente rojo tengo tal vez como dos o tres así que me quiero quedar con esa porque también me gusta mucho la pigmentación, los metálicos tiene glitter que no me gusta mucho pero la verdad que no me importa porque todo lo otro de la paleta funciona muy bien tengo esta que es de Natasha Denona y esta es la Glam Face Palette y con esta obviamente me voy a estar quedando tienes todos para tu rostro que es un blush y un highlight y tienes esto de aquí abajo que es una sombra y me encanta muchísimo aparte de que no es tan viejo en mi colección salió el año pasado así que me voy a estar quedando con ella tengo esta que recientemente la compré que este Glam se ve así tiene una brochita como pueden ver y esta se me parece que es un dupla de Irving Decay la Naked Honey y la probé y la verdad que siento que los metálicos los mate bueno, los mate y los metálicos que probé funcionaron muy bien y me voy a estar quedando con ella porque es nueva y quiero seguir probando a ver que tal tengo esta también que es de Shiglan que es la de Sagitario y como pueden ver es súper súper linda esta me la compré porque aparte de que me gustaba muchísimo esta historia de color soy Sagitario por eso me la compré y me gustan muchísimo todos los tonos que tiene la paleta esta de aquí es increíble me gusta muchísimo así que me la voy a estar quedando tengo esta otra que es de Shiglan y esta es la la verdad que no puedo leer muy bien la letra no la entiendo mucho pero es esta y esta también ya la utilicé una vez y creo que utilicé estos estos dos que están aquí este y no me acuerdo cuál de los Shimmer usé pero me gustó muchísimo y para hacer pasteles pues me gustó mucho la paleta y no tengo casi mente tonos así en mi colección así que la voy a estar quedando aparte de que también es reciente que la compré con las otras que les estoy enseñando de Shiglan también tengo esta que es la Deep Finance esta todavía no la he utilizado pero esta obviamente aparte de que es nueva me la quiero quedar porque es la única que tengo como con esta historia de color y estoy súper súper emocionada por utilizarla así que me la voy a estar quedando tengo esto que este AOA Studio y se ve así esta de aquí no se enseña mucho en mis pálpados pero la puedo usar para sellar mi corrector o lo que sea estos dos de aquí están ok no es nada como que de la gran cosa porque no pigmentan tanto pero para propósito de video o lo que sea me la voy a estar quedando tengo esta que es de Natasha Denona que es la mini que esta es la mini retro y esta se ve así y esta es una de mis favoritas de esta pequeñita obviamente que me voy a estar quedando con ella tengo estas de color pop que es la cashmere forever y se ve así esta no la he utilizado para nada así que me la voy a estar quedando esta es la is my pleasure de color pop y también la compré reciente creo que fue para el principio de enero y obviamente que me la voy a estar quedando porque solamente la utilicé una sola vez aunque para serle sincera como que me desencantó un poquito porque no era como que lo que yo esperaba pero bueno si es nuevo y la quiero seguir intentando tengo esta que es la cute as fuck de color pop y como pueden ver obviamente es una la historia de color de esta paleta pero de por si esta paleta la voy a estar sacando de mi colección ok tengo estas aquí también tengo esta que es la tartist pro de tart y así se ve y esta la voy a estar sacando de mi colección porque en verdad en verdad no la he utilizado aunque se vea como que si la utilicé pero en verdad solamente le he hecho swatches y no la he utilizado así que la voy a estar sacando para que otra persona le de el uso que se merece tengo esta que es la just peachy matte de too face y esta también la he tenido por mucho mucho tiempo y ya es y ya es hora de sacarla porque ya no la estaba utilizando como antes si la llegué a utilizar mucho en su tiempo pero ya no así que la voy a estar sacando de mi colección tengo esta que es la dancing in green de essence y esta también la voy a estar sacando de mi colección no la llegué a utilizar mucho pero no sé cada vez que cada vez que me hacía un look siempre era el mismo aunque yo sabía que eso era lo que iba a pasar con esta paletica pero como que nunca me gustaba mucho lo que yo me hacía así que la voy a estar sacando de mi colección de maquillaje tengo esta que es de color pop y es la teeny teeny que fue una colaboración con hello kitty y esta no la utilizaba así que me la voy a estar quedando tengo esta que es living in color de hank and henry y esta me llegó en una cajita de boxy charme al principio la utilicé bastante pero ya tengo mucho tiempo que no la utilizo y siento que ya la quiero sacar de mi colección porque ya no estoy utilizando tengo este cuarteto que es de maven y se ve así los tonos son súper súper lindo y si me quiero quedar con ella porque cada vez que uso tonos mates de una paleta sé que siempre puedo venir a este cuarteto y elegí una de las sombras y se ven súper súper lindas así que me la voy a estar quedando tengo esta que es Ofra Cosmetics y este es Good to Go con esta me voy a estar quedando porque no la he utilizado solamente usé el highlight y me gustó muchísimo no había probado ninguna sombra de Ofra ni highlight ni nada así que obviamente que me quiero quedar con esta aparte de que no he usado ni la sombra ni el blush ni el bronzer nada no usé el highlight así que quiero darle mucho más uso no sé qué hace aquí pero eso está vacío tengo esta que es The Elf que es la By Side Acaiou y esta no sé estoy como que indecisa pero creo que me la voy a estar quedando por ahora aunque esta la veo en un futuro no muy lejano sacándola de mi colección ok puse este chin aquí para seguir esta es la Divine Rose 2 de Pan McGrath y esta obviamente que me voy a estar quedando con ella porque también es una de las que más me gusta así que si me voy a estar quedando con esta tengo esta que es The Color Pop que es la Lush Life y si se mira esta tampoco la he utilizado así que me voy a estar quedando con ella esta es de Natasha de Nona la Metropolis y con esta me voy a estar quedando también porque pagué bastante por ella así que obviamente que me quiero quedar con ella tengo esta que es la Ayana de Natasha de Nona esta me llegó en una cajita de Box y esta me la quiero quedar porque en verdad no tengo muchos colores de este tono esta es la Mercury Retro Grey de Huda Beauty y esta también me la voy a estar quedando y siento que va a ser perfecta ahora para Sprint así que me la voy a estar quedando aparte que me gusta bastante tengo esta que es The Color Pop que es la Star Wars Mandalorian y esta también me la compré no hace mucho me la compré reciente y obviamente que me la quiero quedar aparte de estos tonos que tienen aquí están súper preciosos los verdes también me gustaron mucho porque la usé una sola vez pero esa sola vez que la utilicé fue suficiente para enamorarme de la paleta porque estos son los tonos que a mí me gustan tengo esta que es la bíblica peach y me la voy a quedar porque me la compré también reciente como pueden ver no la he utilizado mucho también la he utilizado como una sola vez así que me quiero quedar con ella tengo esta que es la Sol de Colour Pop aunque esta no tiene los tonos que traer la paleta pero después si la voy a hacer sacando de mi colección esta es la She de Corushi Colour Pop y esta también la voy a estar sacando de mi colección tampoco son los tonos que venían en la paleta al igual que esta tampoco son los tonos que venían en esta que es la My Little Pony y esta también la voy a estar sacando de mi colección bueno tengo esta que está Natasha the Nona la gold palette obviamente que me voy a estar quedando con ella esta la compre también como para diciembre eso no tengo mucho con ella aparte que pagué muchísimo por ellas obviamente que me quiero quedar con ella además que me gusta mucho la historia de color los metálicos los shimmer tiene como este topper y se ven super super lindo así que me quiero quedar con ella tengo esta que es la sweet talk de color pop y también me voy a estar quedando con esta porque me gusta mucho su tono me gusta que tiene esta super shock shadow de aquí en este pan así que me la voy a estar quedando tengo esta que es de pan y esta es la número 5 esta es la mi menos favorita solamente me gusta mucho este tono de aquí pero obviamente que me voy a estar quedando con ella este tono de aquí me gusta mucho pero en verdad que siento como que no pigmenta tanto como las otras sombras pero obviamente que me la voy a estar quedando porque si pago muchísimo también por ella me voy a estar también quedando con esta que es de la paleta nostalgia y como pueden ver esta la historia de color me gusta muchísimo no tengo nada así en mi colección así que esta me la va a estar quedando tengo esta que es de dos color la franquicia y esta también me la va a estar quedando estos metálicos que están aquí tan super super lindo estoy más como un topper pero se ve super super lindo y siempre me gusta lo que me hago con esta de morphe imanio en mi hoy que es la glam face palet y también me voy a estar quedando con esa porque siento que sería bien para usarla como para el día a día tengo esta que es de carbon D que fue para su aniversario de número 10 y esta como que no quería sacarla de mi colección pero creo que ya estoy ready para sacarla cada vez que digo que la voy a nunca la utilizo así que yo prefiero sacarla de mi colección para que otra persona le dé uso tengo esta que es la celeste thunder de dominique cosmetics y esta también es otra que me gusta mucho la pigmentación de los mates de los metálicos pero lo voy a estar sacando de mi colección porque en verdad solamente estaba como que tratando de agarrar esta paleta por este tono y estos dos tonos que están aquí cual son super super lindos pero prefiero mejor que alguien más le de uso así que la voy sacando de mi colección tengo esta que es la sandal de la tacha de nona y con esta me voy a estar quedando tengo esta que la sherry crush y esta me gusta muchísimo así que me voy a estar quedando con ella esta me llegó en una cajita de boxy charm que esta la pick palette de natasha denona y esta me gusta muchísimo así que me la va a estar quedando tengo esta también que es la natasha denona que es la mini nude y también me la va a estar quedando porque me gusta muchísimo para el día a día tengo esta que es la soft clan de Anastasia Beverly Hills y también lo mismo me voy a estar quedando con ella porque siento que estos tonos están súper súper bien para el día a día para salir para lo que sea así que me voy a estar quedando con ella porque me gusta muchísimo ok aquí tengo estas ahora tengo esta que es la hey hey becky de la girl esta es una paleta como que me gusta y no me gusta la misma vez porque siento que todos los tonos lo tiene como que repetido todos estos tonos que están aquí se parecen muchísimo los verdes se parecen mucho eso que están aquí se parecen mucho y por eso no me gusta demasiado pero me voy a quedando un poco con ella por ahora pero si veo que en un futuro este sacándola de mi colección tengo esta que es la de vh cosmetics la nari y esta me gusta muchísimo todos los tonos que trae trae tonos de todos los colores que tú necesites aquí tú lo vas a tener así que con esta obviamente que me voy a estar quedando los metálicos son lo mates por igual así que me voy a estar quedando con ella esta este morphe que es la 35 w y esta es super vieja en mi colección así que la voy a estar sacando de pues si que no la utilizo tengo esta que es Seattle London esta la voy a sacando de mi colección tengo esta que es de Eloy Cosmetics y esta es The Queen y esta también la voy a estar sacando de mi colección nunca la llegué a utilizar y tampoco no creo que la vaya a utilizar así que la voy a estar sacando tengo esta que es The Crown y esta también la voy a estar sacando porque siento que tengo este mismo tono en otra paleta los metálicos son buenos los mates también son buenos pero nunca la llegué a utilizar solamente creo como la utilicé de dos veces me pareció súper súper buena pero tengo otros tonos en otra paleta que me gustan más así que esta la voy a estar sacando tengo esto que es de Give Them La La Beauty y esta es la The Grown Woman Palette y esta se ve así por igual también tengo otros tonos tengo estos mismos tonos en otra paleta así que esta la voy a estar sacando porque tampoco me gusta mucho la pigmentación de esta paleta tengo esta que es la de Sophie X y Revolution y esta me gusta mucho pero en verdad solamente utilizaba estos dos tonos que estaban aquí utilizaba este o sea utilizaba muy poco sombra de esto y no creo que valga la pena de que yo quedarme solamente por estos dos tonos y este mejor prefiero sacarla de mi colección tengo esta que es de BA Cosmetics la Best Friend Forever que esto fue una color aboración y esta si me voy a estar quedando porque esta es una de mis favoritas de BA Cosmetics así que obviamente me voy a estar quedando con ella tengo esta que es la Wildness de Beauty Bay y como pueden ver este es súper diferente a todo lo que yo tengo en mi colección así que me voy a estar quedando con ella aparte de que me gustan muchísimo los tonos y los metálicos también este es de Jacqueline Hill Palette con Morphe y esta la tuve desde que ellos la sacaron la primera vez después de que se le cambiaron la fórmula de verdad no sé porque esta fue la primera que yo compré y la primera que ellos sacaron así que esta tiene la fórmula vieja y me gusta muchísimo pero se ve un poco sucia pero en verdad no la llegué como utilizada y que la gran cosa así que yo siento que ya es ya está ready como para que salga de mi colección tengo esta que es de do mandalorian y color pop y esta es nueva de mi colección no la utilizado así que me la voy a hacer quedando aparte que me gustan mucho los tonos tengo esta que este morphe y esta me la voy a estar quedando también la regaló mi cuñada y si me voy a poner uno tono de rosado estos son rosados que me gustan utilizar así que obviamente me voy a estar quedando con ella aparte de que es nueva tengo esta que este morphe y kathleen lines estas es el único tono que no me gusta pero después todos los tonos me gustan mucho la pigmentación todavía está muy buena los metálicos también tan buenos pero yo siento que es tiempo de sacarla de mi colección así que la voy a sacarla de mi colección tengo esta que es tonuvia de lluvia space y esta me la va a estar quedando porque solamente la utilicé una sola vez y quiero darle un poquito más usa así que y siento que va a ser muy práctica para usarla de día a día por lo tono que tiene y por lo chiquita que es tengo esta que es de wonder beauty y con esta me voy a estar quedando porque me encantan mucho los metálicos me gusta mucho lo mate y los tonos que trae me encantan muchísimo y esta es la warden s la wonder beauty tengo esta que es la golden coconuts de color pop y esta también me la voy a estar quedando se ve así que sabe o sea esta la uso para como para el día a día y me gustan mucho estos tonos esta paleta que este make up geek y money m way tampoco la quería sacar porque o sea no no estaba ready para sacarla pero ya creo que estoy ready para sacarla este tono del principio de que me llegó nunca me funcionó pero todo todavía funciona lo metálico todavía funciona lo mate todo pero ya siento que es tiempo además que ya tengo mucho tiempo que no la uso tengo esa que es de Tarte y Gravy Eye Girl The Swamp Queen que es esta como ustedes pueden ver yo quise sacarle los tonos y no pude y la dañé la rompí bueno y eso también la va a estar sacando quería sacarle de que este blush y highlight pero en vez de a los tonos de la de aquí de la sombra no me gustaron mucho así que por eso quería como que sacarle blush y highlight pero no pude así que después la va a estar sacando bronceadora demasiado anaranjado para mí nunca lo pude usar tengo esta que es la Sando la Mirisando de Natasha Drenona y se ve así esta también me la voy a estar quedando me gusta muchísimo la mezcla de estos tonos más cálidos con estos más fríos así que me voy a estar quedando con ella esta es la Tiny Marbles de Sydney Grace y Mel Thompson esta también me la voy a estar quedando porque desde que me la compré no la he utilizado como que mucho pero si quiero utilizarla así que me voy a estar quedando con ella tengo esta que es de Pam McGrath y Bridgerton que me voy a estar quedando con ella obviamente desde que es nueva solamente la usé una sola vez obviamente que quiero utilizar la parte que me gustan estos tonos de colores tengo esta que es la Nari de Huda Beauty y me voy a estar quedando con ella porque también me la compré en el 2021 y no la he utilizado para nada así que obviamente que la quiero utilizar tengo tengo esta que es The Rio Her Dream So Big y esa también me voy a estar quedando porque los tonos son súper lindos pigmentan súper bien los metálicos los mate y siento que la puedo utilizar mucho para el día a día tengo esta que es The Mar de Colourpop pero no tiene el tono que está supongo tener la paleta pero como quiera la voy a estar sacando de mi colección tengo esta que es The VH Cosmetics y Carly Bible y esta también la voy a estar sacando de mi colección ya siento que ya es tiempo aparte de que como quien dice nunca la utilicé tengo esta que es la Too Faced de Sweet Peach y tenía mucho tiempo con ella y nunca la quise sacar de mi colección porque era de Too Faced lo que sea pero la verdad es que no la utilizo solamente utilizaba estos dos tonos y este que está acá pero ya es tiempo de sacarla así que la voy a estar sacando de mi colección tengo esta que es la Nude de Beauty Bay y esta también la voy a estar sacando de mi colección porque siento que todos los tonos son súper repetitivos y cada vez que me hago un look siempre me da el mismo look no importa si estos tonos son un poquito se ve un poquito diferente esos marrones son un poquito diferentes cuando te lo pones en el ojo se ven todos iguales tengo esta que es de Juvia's Place Donor y esta por igual no la he utilizado así que me quiero quedar con ella tengo esta que es de Rare Beauty y ahora me voy a estar quedando con ella pero si siento que en el futuro la sea que la puedo sacar de mi colección porque la compré hace mucho tiempo cuando salió y nunca la he utilizado tengo esta que es de Colourpop y con esta también me voy a estar quedando la uso muchísimo para cuando quiero hacerme algo rápido tengo esta que es de Braw By By Rima y esta la voy a estar sacando de mi colección nunca la utilicé y no creo que la voy a utilizar tengo esta que es la Toilet in Bloom de Tarte y esta la usé bastante pero ya llegó su tiempo este fue un tono que yo misma le creé porque ese tono nunca me funcionó y que venía en la paleta y la usaba bastante pero yo creo que ya llegó su tiempo de yo sacarla tengo también esta que es de Tarte y tengo este mismo tono en muchísima paleta así que esta también la voy a estar sacando tengo esta que es de Roin es de la 1111 y estas son sombras en crema me gustan muchísimo para cuando no quiero batallar mucho solamente me pongo una de esta y listo así que me la voy a estar quedando aparte que la compré en diciembre super reciente tengo también esta que es de Charlotte Tovery la única que tengo de esta marca y obviamente que me voy a estar quedando con ella porque también la uso muchísimo para el día a día esta tiene como Heart Pen pero todavía funciona super bien así que me voy a estar quedando con ella tengo esto que es era la paleta de Anastasia Beverly Hills la Prince la Prince que es que se yo algo así se llamaba pero voy a estar botando esto costó entero porque como pueden ver el reguero que me tiene ahí saqué los tonos que yo quería y le boté los otros tonos pero como pueden ver se me rompió un tono se me regó por todo lado esto lo voy a estar tirando aparte de que cada vez que saco la sombra de alguna paleta nunca la utilizo así que esto lo voy a estar tirando tengo esta que es la Sephora Pro y esto lo voy a estar sacando también de mi colección porque aunque no tengo nada parecido a esto pero estos mates de aquí son super parchosos me gustan estos que están aquí pero no me voy a quedar con esta paleta simplemente por esos tonos estos de aquí abajo también son super lindo pero prefiero mejor que otra persona le dé el uso yo sé que esta no la he aguantado utilizando así que prefiero que mejor otra persona le dé uso tengo esta que es de Morphe que es la 35T y como pueden ver es todo igual no hay nada de diferencia no hay tono más claro no tono ni más oscuro como que todo está en el mismo medio y no la utilizo para nada de que la compré así que esta la voy a estar sacando y por último me quedan estas de que tal es la de ELF la truffle esta me voy a estar quedando con ella porque me gusta muchísimo puede ser que tú la puedas usar en el día o puede ser que tú la puedas usar en la noche cualquiera de los dos y queda super bien tengo esta de Huda Beauty y esta la voy a estar sacando de mi colección me gusta mucho pero en verdad no la utilizo y no se huele como a gas la paletita no sé si es la mía o después si estas paletitas huelen así pero la voy a estar sacando y tengo esta que es de Natasha Denona que es la mini love y esta obviamente que me voy a estar quedando con ella porque me gusta muchísimo bueno chicos hasta aquí llegó el video le voy a estar poniendo por aquí en el video cuánta me quedé y cuántas saqué aunque bueno siento que me quedé con unas pocas ahí pero siento que en un futuro puede ser que yo misma saque algunas más que no me están convenciendo mucho pero por ahora tengo muchos que no he probado que quiero probar y alguna que todavía no le he dado el uso que le quiero dar antes de sacarla y por eso me he quedado con varias pero siento que en un futuro puedo sacarla así que espero que le haya gustado muchísimo el video y lo veo en otro próximo video bye bye bye